Me pregunto qué hay que hacer, para que quien me comprenda, para que me sorprenda, para que dejen que tome las riendas. Me pregunto cuál es el camino que debe tomar el buen peregrino, para andar en primavera a la ermita de la vivera, porque es difícil llegar. Porque es difícil lograr, porque es difícil entender, qué es lo que se debe de hacer. Tengo tantas cosas que aprender, y no sé por dónde comenzar, tengo tantas cosas que empezar, Tengo tantas cosas que perder, te pasas la vida buscando, mientras tanto la vida va pasando, y poco a poquito se termina, y antes que acabe, yo le quiero cantar a la vida. ¡Gracias! 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 Porque es difícil llegar, porque es difícil lograr, porque es difícil entender, que es lo que se debe de hacer. Tengo tantas cosas que aprender, y no sé por dónde comenzar, tengo tantas cosas que empezar, Tengo tantas cosas que perder, te pasas la vida buscando, mientras tanto la vida va pasando, y poco a poquito se termina, y antes que acabe, yo le quiero cantar a la vida. Tengo tantas cosas que aprender, porque es difícil llegar, porque es difícil llegar, porque es difícil llegar, porque es difícil lograr, porque es difícil entender, que es lo que se debe hacer. Tengo tantas cosas que perder, te pasas la vida buscando, mientras tanto la vida va pasando, y poco a poquito se termina, y antes de que acabe, yo le quiero cantar a la vida.